¡Ay para los Warriors! ¡Cúrese bonito, mamacita! ¡Salud! ¡Salud para los manévolos de la tercera! ¡Los Lakers 18! ¡Ándale! Y así van a los novios, felicidades, Adrián y Mayra. Mil felicidades. ¡Y vándale, compadrito Adrián, hombre! ¡Así va, Adrián! ¡Y así va, Mayita! ¡Ay para los Rangers 18! ¡Y así baila, así se baila la tercera grande, compadrito! ¡Dice para la gente de Peña, familia Galván, familia Galván Rocha! ¡Para la gente de Peñasco, saludos muy cordiales! ¡A los amigos de Peñasco! ¡Golos para Carmen, Taili, Esmeralda, Mayra! ¡Saludos! ¡Ándale, muy cordiales, saludos! ¡Japachurris, apachurris, apachurris, apachurris! ¡Para Chito y el tesoro de los Guarrios! ¡Ahí está el saludo! ¡Para los amigos de los Guarrios, el saludo! ¡Brinquele, brinquele, saborcito! ¡Gevin! ¡Gevin! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Para Kevin! ¡Garrasla, monteoscuros, saluditos muy cordiales! ¡Báilele, báilele! ¡Y así van a los novios aquí en el escenario! ¡Baira y Adrián! ¡Mil felicidades! ¡Que se la pasen de lo mejor! ¡Hoy en su día, los novios! ¡Y saludos para el buen amigo Tocha Hernández! ¡Que se dejó de venir al baile, amigo! ¡Ale! ¡Para los gorgos, todos los razones que andan pisteando! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Así se van a las terceras! ¡Ale para el buen amigo Toño Ramírez! ¡A mi gente de Cenecero, compañero Toño! ¡Échale, compañero! ¡Para García, Pichichis, García! ¡Échale, Pichichis, García! ¡Todos los Garcías que ya llegaron! ¡Y ese baila, vale! ¡Sopigo le dice, tisera! ¡La raza, dice! ¡Somos para Gustavo Martínez! ¡Hasta para Texas, hijo! ¡Para el compa Sergio! ¡Echale, compa Sergio! ¡Oye, compañero! ¡Para el buen amigo Acevedo, que acaba de llegar! ¡Saluditos de Cordiales! ¡Oye, compañero! ¡Para el buen amigo! ¡A mi primo! ¡A mi primo hermano! ¡A mi primo León! ¡Jaime y familia! ¡Comparito que hace rato por allí lo vimos! ¡Hay un saludo a su cordial! ¡Compárenle, osito! ¡Acéale! ¡Dice para Lakers 18, el Diego, el Ángel, el Rafael, el Jordi, el Chupilo y los niños alas! ¡Saluditos! ¡Compadritos cubanos! ¡A las dos H&M Cuba!